La Comunidad de la Paz Página colombiana, estoy muy contenta, de verdad, es la mejor software que me han dado en meses. ¡Ay, qué madre, qué estoy emocionada! Y bueno, nada, luego ya vamos a hacer un contacto formal y les agradezco muchísimo toda la información que tienen allí. Bueno, aquí es básicamente, ya tenemos que subir una página dedicada a mi carrera, la verdad es que nos promovemos mucho. Gracias, gracias. A ustedes, que agradezco. A ustedes, mi foto, por favor, a ver. Hay fila de fotos. ¿Puede estar grabando? ¿Puede estar grabando? No, 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 no.